Estamos solamente unos días del proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se está ensuciando el proceso? ¿Están metiendo manos? ¿O qué es lo que sucede, Ulises, acá en el distrito de Huatulco? Sí, desgraciadamente yo creo que, como dicen por ahí, son patadas de ahogado, porque desgraciadamente ya saben de las encuestas cómo van favoreciendo a un servidor, a Pedro Montero, mi suplente, y que hemos empezado a trabajar limpiamente, no tenemos por qué empezar a ensuciar una campaña, que no somos políticos cochinos, somos gente honesta, somos gente honrada, que lo único que sabemos hacer es trabajar, y eso es lo que venimos haciendo en cada municipio donde vamos pisando, pero nos topamos con cada situación donde ya los están amenazando, los están condicionando al voto, porque tienen que votar por cierto candidato para que se les sigan dando los apoyos, como son láminas, como son despensas, hasta estufas o cemento, que observamos que son recursos de los ayuntamientos, no nos van a venir a engañar a nosotros, ya nos dimos cuenta de cómo se está desviando todos esos recursos. Yo pido a las autoridades estatales, exhortamos a que realmente no permitan que se siga desviando el recurso de los ayuntamientos a favor de ciertos candidatos. Les suplicamos a nuestros gobernantes que realmente se pongan a trabajar, que no podemos permitir que quieran condicionar el voto. Hoy hemos escuchado también de los ciudadanos la demanda de ellos, cómo algún funcionario del gobierno estatal está yendo a condicionar que tienen que votar por cierto partido, si no nos les van a terminar de equipar los pozos. Sabemos que hay situaciones de necesidad por los mismos ciudadanos. Estamos hablando de Camarón, de Carrillo Puerto, de Soledad, de Paso del Macho, donde han ido a intimidar a las personas. Hace cuatro años les fueron a prometer la perforación de pozos cuando estaba la candidatura de Landa. Hoy en día lo vuelven a retomar y les cobraron a los ciudadanos ejidatarios 12 mil pesos por hacer el proyecto y ni siquiera lo terminaron, ni siquiera concluyeron el equipamiento de estos pozos. Pero ahorita sí se les ocurre venir a decir que van a equiparles estos pozos, pero condicionadamente, que tienen que votar por cierto partido. La gente ya está chocada, la gente ya está cansada de que le sigan diciendo lo mismo, las mismas promesas y propuestas de los candidatos que ya fueron diputados. Aquí sí le pedimos nuevamente a las autoridades que reflexionen, que permitan la entrada de gente nueva, de gente que quiere trabajar, que ya no es posible que sigan ayudando a los mismos candidatos que ya tuvieron su oportunidad. Yo no lo entiendo con qué cara ellos van a pedirles nuevamente el voto, si ya les han fallado en varias ocasiones. Toda la gente que hemos visitado diferentes municipios ya lo ha manifestado. Hay testimonios grabados donde ellos están manifestando de que no puede ser posible que vean a ciertos funcionarios del gobierno estatal y municipales haciendo campaña, haciendo proselitismo a favor de siendo candidatos. Y sucede también en los programas federales, como son los programas de piso firme, como son los programas de 70 y más, como los programas de oportunidades, que todos los partidos políticos en la legislatura votan a favor de ellos, que no nos vengan a engañar, que son de cierto partido, que no se cuelguen la medalla los candidatos que estos programas son de alguien. Porque sabemos muy bien cómo se realiza el presupuesto federal para otorgar este tipo de beneficios. Entonces, todos los legisladores votan a favor de estos beneficios y no pueden venir a condicionar a los ciudadanos que voten por X partido porque son los programas de ellos. No es cierto. Y así sabemos en cada municipio cómo ha estado la situación. Ulises, de ahí va la propuesta de Ulises Ochoa, de la educación, para que no se dejen engañar, para que no se dejen afectar, para que no se dejen amenazar. Eso es lo importante. Nosotros luchamos fuertemente con la educación y visitamos en todos los rincones, por muy lejanos, por muy rurales, por muy complejos que sea la llegada a esta zona, a darle entender a los ciudadanos, pues no que sean incultos, sino que requieren de un ciudadano que les vaya a ayudar a darle la sabiduría, a darles un poquito de enseñanza, un poquito de la aportación de nosotros como candidatos, a que se enteren de cómo está la situación política en este momento en el Distrito 13 de Huatuzco. Específicamente, yo te puedo comentar en específico que hoy caminamos en algunas comunidades, por ejemplo de Carrillo Puerto, donde la falta de agua potable incluso, la falta de sistemas de riego, ha hecho que los ciudadanos nada más están esperando que alguien les vaya a dar, aunque sea una muestra de apoyo, para que declinen a favor. Y eso es donde van algunas autoridades municipales a empezarles a brindar alguna situación que tiene que ver con el recurso municipal, pero que se tienen que declinar a favor de cierto candidato. Y ahí es donde nosotros entramos. Empezar a comunicarle a los ciudadanos, pues que no podemos seguir permitiendo. Nuestra dignidad está de peor medio. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, que lo que requerimos realmente es que si aceptamos que nos vengan a dar algo, no nos va a cambiar la vida. Las despensas te pueden dar de comer dos o tres días. ¿Qué te puede beneficiar todo ello? Por la misma necesidad, pues tú te abres las puertas y le abres las puertas a cada persona que te va a dar, a otorgar algo, por la misma necesidad. Pero a la gente le estamos enseñando, pues que tomen lo que le estén dando, que tomen todo con confianza, pero que no permitan que su credencial de elector vale más que 100 pesos que a veces les van a dar algunos políticos. Vale mucho más que una despensa. Es su dignidad, sale por medio de sus principios. Hoy requerimos que realmente venga un legislador a trabajar, no a darnos algo que no nos va a servir para toda la vida. Hoy Nueva Alianza lleva educación, lleva cultura, lleva salud, lleva fuentes de trabajo, que eso es lo que requerimos para cambiar la ideología de las personas. Es enseñarles a todos los ciudadanos a que de alguna manera se den cuenta que lo principal que vamos a realizar en todos ellos es el trabajo, la honestidad, el colaborar, estar cercanos. Muchas personas se están quejando que a veces ni van a darle las gracias cuando son diputados y que las mismas promesas que tuvieron hace 3 o 4 años son las mismas que están escuchando de esos mismos candidatos. Y por eso nosotros regresamos en cada rincón, en cada lugar que visitamos en pre-campaña, hoy nuevamente como candidatos oficiales, a que ellos reiteren el compromiso que han venido haciendo con nosotros. Nos hemos ganado la oportunidad de que ellos tienen la confianza en un servidor porque saben que primero que nada somos honestos y que vamos a trabajar. Y que lo que queremos realizar en todos ellos es que retomen la confianza en un candidato que se ha perdido. Hoy los ciudadanos pues a veces ya no van a votar y no votan pues porque ya observan a los mismos candidatos que desgraciadamente les fallaron en otra ocasión. Y les pedimos que retomen la confianza que no somos lo mismo, que somos personas diferentes, que queremos realmente contribuir con todos ellos y que de alguna u otra manera vamos a darles esa muestra de trabajo. El objetivo es que todos sepan que Ulises Ochoa viene con todas las ganas. A mis 33 años no puede fallarles, no podría truncar una carrera política que estamos iniciando, que cualquier aspiración a futuro que uno busque es porque tiene que ir uno cumpliendo. No sería uno de los otros que ya en una u otra ocasión repetiríamos lo mismo o iríamos como los cangrejos. Aquí lo que necesitamos es escalar, pero una vez que está dando la muestra a todos ellos que realmente quieres trabajar. Pues el voto es libre y secreto, pero mientras lo hagan a favor de nueva alianza y de un servidor estaremos muy agradecidos porque sabemos que eso es lo importante. La democracia va a existir cuando todos ustedes voten a favor de quienes no les venga a comprar el voto, de quienes no les venga a extorsionar con algo que les venga a regalar, ni que desvíen los recursos de los municipios. Eso es lo que necesitamos, que la gente lo haga, realice su votación libre y secreta y les pedimos de corazón que nos apoyen este 5 de julio. Es el distrito más fuerte en el partido de Nueva Alianza que va a gustar el triunfo y que así lo hemos realizado en todos los municipios que hemos pisado. Muchísimas gracias. Muchas gracias Joaquín. Gracias.